Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿en dónde tú estás metida? Que en casa de Jesús María yo te busqué y no te encontré. Estaba en casa de madrina que ayer me mandó a buscar en el solar de la esquina para bailar y cantar. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café.